No, no, para nada. Ya sabemos perfectamente que Bildu y Podemos ha realizado diferentes manifestaciones que en un momento dado creemos que son inapropiadas en contra de las actuaciones de la Archancha que están siendo proporcionadas, igual que las policías locales, y a la vez estamos viendo esos tics de cale borroca porque al final cuando verdaderamente se quiere hacer daño a los propios agentes de policía, en este caso de Archancha, de las policías locales, pues lo que vemos es que verdaderamente hay un proceso, como dirías, de cale borroca. Lo podemos llamar así, no tenemos ningún problema de decirlo, nos da igual, pero es que este problema de orden público directamente ha superado un paso, ¿no? Cuando se quitan arquetas para hacer daño a los policías, cuando se ataca directamente a los policías, cuando hay emboscadas hacia los propios policías, lo podemos llamar de esa manera o lo podemos llamar de otra, pero verdaderamente es lo que hay.